¡Hola! Nosotros somos... ¡MoveMakers! ¿Están listos para crear? Hoy crearemos un budget interactivo con MicroBiz. ¡Vamos al código! Lo primero que vamos a hacer es ir a la plataforma de Makeout. Aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner el nombre Budget. Y le damos en crear. Perfecto. Ahora es momento de conocer la plataforma. La primera parte, tenemos una MicroBiz. Aquí vamos a ver el resultado de nuestro código. En la parte de en medio, tenemos un menú para ver los diferentes bloques para poder programar. Básicos, Let's o más. También en la última parte de la derecha, tenemos a dónde va a estar nuestro código. Y lo que más me gusta de Makeout, es que también lo puedes hacer con Python o hasta con JavaScript. Entonces se pone muy interesante lo que podemos hacer. En la parte de abajo, tenemos nuestro nombre y para guardarlo. Y en la izquierda, tenemos para descargarlo. Por eso lo veremos más adelante. Lo primero que vamos a hacer es ir a Basics y tomar el Show Icon y ponerlo en el Forever. Le vamos a dar unos segundos a la plataforma y vamos a ver que ya tenemos nuestra MicroBiz con nuestro corazón. ¡Perfecto! Ahora vamos a cambiar. Vamos a hacerle clic en nuestro corazón y vamos a ver las diferentes opciones que tenemos. Por ejemplo, una carita feliz. Esperamos unos segundos y podemos ver el resultado. Pero ahora, vamos a ver otra manera de mostrar estos Let's. Vamos a moverlo y nos damos cuenta que ya cambió de color. Es por lo que esté dentro de nuestro ciclo Forever. O en Start, se va a activar. Y lo que esté afuera, no le va a hacer caso. Vamos a ir a Basic, en Show Let's, dentro del Forever. Y vamos a dibujar algo. Voy a dibujar una M. ¡Perfecto! Le damos unos segundos y ya podemos ver nuestro M. Ahora podemos combinarlo. Vamos a mover nuestro Show Let's en Start. Vamos a ir a Basics. Vamos a ir abajo y vamos a tomar la pausa. La ponemos después de nuestra M. Y luego tomamos nuestra carita feliz y la ponemos en el Forever. Lo primero que va a hacer es mostrar nuestra M. Luego va a tomar una pequeña pausa y luego va a mostrar nuestra carita feliz. Vamos a verla otra vez. Vamos a nuestra Microbit y en la parte de abajo tenemos este botón para reiniciarlo. Hacemos clic y lo vemos otra vez. Vamos a aumentar la pausa esta vez. Aquí, hacemos clic y podemos ver los tiempos. Vamos a ponerle dos segundos. Esperamos a que se cargue nuestro M. Esperamos dos segundos y cambia nuestra carita. ¡Increíble! Ahora vamos a llevarlo a nuestra Microbit. Vamos a conectarla a nuestra computadora. ¡Perfecto! Vamos a hacerle clic en los tres puntos al lado del Download. Le damos en Conectar Device. Le ponemos en Next. Next. Seleccionamos nuestra Microbit. Le ponemos en Conectar. ¡Perfecto! Todo ha salido muy bien. Y hacemos clic en Descargar nuestro código. Va a tomar unos segundos, pero cuando termine ya vamos a poder ver el resultado de nuestra Microbit. ¡Perfecto! Ya lo vemos ahí. Voy a desconectarla. Voy a desconectarla. Voy a desconectarla. Conectarla a nuestra batería. Y ¡perfecto! Y ¡perfecto! Y ya vemos el resultado. Voy a apretar el botón de Reiniciar para verlo otra vez. Ahora podemos agregarle una secuencia para tener más cosas. Por ejemplo, nuestras iniciales. Pero podemos hacer algo aún más interesante si quieres llevarlo al siguiente nivel. Puedes juntarlo con Corochet e Inteligencia Artificial para que identifique una frase. ¡Make! Y ahora puedes usar otra frase para apagarlo. ¡Off! ¡Increíble! Y descubre cómo crearlo. ¡Make! No olvides revisar los videos en las tarjetas y la descripción para terminar tu proyecto de... ¡Make! ¡Aquí! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete!